Hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial y en esta ocasión vamos a estar viendo las formas de como ganar puntos de ventaja aquí en el FIFA Mobile 2021 Bueno vamos a empezar chicos, hay dos formas, bueno de las que sello para ganar puntos de ventaja una es veniendo de aquí a tienda te vas aquí donde dice sobres, aquí tendrás que, pues esta se renueva cada 10 horas aquí lo que te otorga gratis son 500 puntos de ventaja, un jugador plata, artículo básico esto te lo otorga si o si cada 10 horas tienes que estar al pendiente para recoger tu premio también tienes esta opción de ver un video y pues te otorga básicamente lo mismo un jugador plata, artículo básico y puntos de ventaja estas son dos formas aquí que tenemos de como ganar puntos de ventaja y otra forma de ganar puntos de ventaja sería aquí viniendote a liga aquí te, si no te has unido a una liga pues te va a decir que si quieres crear una liga o te quieres unir a una liga aquí escogerás la mejor opción que tengas y pues si tú tienes amigos, no sé, tienes conocidos, estás unido a un grupo de Facebook puedes organizarte para crear una liga o si no buscar una liga de tu conveniencia y que estén activos que veas que sus jugadores, sus miembros están activos en los torneos y cosas así para que tú también puedas recibir aquí puntos de liga es importante que siempre estén activos y jugando sus partidos cuando estén jugando contra otra liga porque si no es así eso les hace una desventaja porque no van a estar ganando los partidos suficientes por lo cual les hará perder contra otra liga así que es importante y la verdad aquí yo apenas me he unido a esta liga y pues todavía no tenemos un historial, yo no puedo ver un historial aquí vamos, ustedes si ya están en una liga pues y ya se han enfrentado contra otras ligas aquí tendrán historiales de los partidos, torneos, de cómo han quedado, cuántos goles llevan y cosas así de campeonatos que ustedes han logrado con su liga, les aparecerá una racha de cómo lo han logrado aquí pues aquí nos dice gasta puntos de ventaja en bonificación aquí es donde vamos a estar gastando nuestros puntos de ventaja de esta manera aquí tenemos el once inicial de nuestro equipo con un 104 de GRL aquí los jugadores disponibles, aquí las referencias de habilidades aquí las ventajas, aquí podemos ir aumentando algunas no sé, tenemos 525, vamos a ver qué precio tiene 150, vamos a darle GRL de bonificación por 1 vamos a ver hemos aumentado el GRL a 5 eso es importante, de igual manera podemos nuestra química máxima la podemos ir aumentando referencias de química igualmente para eso es importante los puntos de ventaja así que si tienes una liga que está activa pues únete a esa liga para que tú tengas puntos de ventaja puedes aumentar tu GRL igualmente tu química es importante esto para que mejores tu equipo y pues seas todo un crack bueno amigos este ha sido todo el video tutorial espero encontrarlos en un nuevo video y se unan a nuestro canal suscríbanse por favor porque habrá mucho contenido para aquellas personas que están empezando en el FIFA 2021 y para los que ya están recuerden nos pueden dejar sus dudas, comentarios y eso sería todo amigos por favor suscríbanse nos vemos en un próximo video tutorial hasta pronto